...por los medios y me he enterado también por los medios de que habría pasado a la instancia federal y que también el Estado habría hecho la denuncia federal sobre este caso. Así que, bueno, simplemente, y no sobre este caso porque creo que en general tenemos que hablar, yo apoyo fuertemente a aquellos que se animan a hacer las denuncias y a aquellos que se atreven a poder poner en evidencia casos muestros que suceden y que realmente nos preocupan y nos ocupan a varios legisladores. Senadora, buen día. Alejandro Rota le habla. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Alejandro? Bien, estábamos hablando recién con Mariana de las terminologías que se utilizan, porque la denuncia presentada habría sido por averiguación de delito o por averiguación de promoción de la prostitución infantil. Y nosotros decíamos recién que habría que nombrar las cosas en realidad por su nombre y poner averiguación por promoción de la explotación sexual infantil, ¿no? Y en esto de la terminología hay un montón de cosas que hacen a la defensa de estos derechos, ¿no? Seguro. Bueno, usted sabe que la caratulación de una causa es importante, pero fundamentalmente yo a lo que hago hincapié es en las tareas de investigación, ¿no? Y la articulación que tiene que tener la justicia junto con las fuerzas de seguridad que estén especializadas y que guarden todos los cuidados necesarios como para que las investigaciones lleguen a buen puerto. Usted sabe que en los casos en general, y hablo en general, en los casos de trata de personas, hay casos, son mafias que tienen poder, que tienen influencias, y frente a esto creo que el resguardar las investigaciones a través de investigadores, obviamente que tengan todos los cuidados, toda la eficiencia y toda la rapidez que este tipo de casos amerita para poder detectar prontamente a los responsables, bueno, esto es fundamental. Nosotros desde la legislatura, Alejandro, más de una vez hemos hablado respecto de las tareas de sensibilización, ¿no? Exacto. La trata de personas hace años, cuando vino Susana Trimarco, la mamá de Marita Verón, que nosotros hicimos un foro acá en la provincia de Mendoza, que vinieron la gente que hizo la serie Vidas Robadas, ¿no? Que de alguna manera pintaba, no de alguna manera, que fue hecha en base a la historia de Marita Verón, que fue captada por una red de trata. Bueno, hay distintos tipos de trata o de captación de menores, sobre todo en el caso de Marita Verón ya era más grande, fue secuestrada, pero también la captación es por el engaño, es por la explotación de situaciones en situaciones de necesidad. Entonces, frente a esto creo que es importante informar a la gente de que esto existe y sobre todo de que es importante hacer las denuncias, que la justicia tiene sus sistemas de protección de los testigos que tienen que estar funcionando debidamente y que en base a esto, bueno, podamos de alguna manera mitigar esta cuestión que a mí realmente me preocupa, ¿no? Porque Mendoza ha crecido, Mendoza ha crecido en su turismo, Mendoza ha crecido mucho y junto con el turismo, y esto nos lo dicen organizaciones no gubernamentales, también crece el turismo sexual infantil, la pornografía infantil, por lo tanto tenemos que estar muy, muy atentos a este tipo de cuestiones y a estos flagelos de los cuales quizás hace un tiempo atrás eran medio impensables en nuestra provincia y hoy, por estas cuestiones que acabo de referir, se pueden dar con mayor asiduidad. Senadora, la última, tiene que ver con la respuesta ya al pedido de informes presentado al Poder Judicial. ¿Han tenido ustedes ya respuesta? No, no he tenido ninguna respuesta todavía, obviamente esto ha sido aprobado el martes, si este expediente ha sido remitido a la Justicia Federal, bueno, tengo que estar a la espera a ver de que me digan qué es lo que ha sucedido, de todas maneras puede haber un secreto sumarial en la Justicia Federal, por lo tanto, sobre este caso concreto no vamos a emitir opiniones, pero para mí es muy importante saber en el futuro cómo se van manejando este tipo de denuncias, porque por un lado existen ciudadanos comprometidos y preocupados que van a veces deambulando, buscando hacer denuncias, buscando hacer denuncias por lo menos de la averiguación, ¿no es cierto? A lo mejor por ahí pueden haber algunas denuncias que no sean fundadas, pero cuando un ciudadano se preocupa creo que es la obligación del Estado en todos sus aspectos, desde el Poder Judicial, las fuerzas de seguridad y en lo que nos compete a nosotros también como legisladores de preocuparnos y ocuparnos del tema. Así que esperamos que la respuesta por ley tienen 10 días hábiles desde que llegan y tienen una prórroga de 10 días más. Cuando llegue la información veremos cuáles han sido los resultados. Muchísimas gracias, senadora. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Un gusto. Ahora vamos con la senadora Alejandra Naman.